En esta vida no hay salida, solo más heridas Un saludo pa' toda mi raza Para Coahuila Para Texas Para California En esta vida no hay salida, solo más heridas Yo no hablo mucho, solo dejo que me hable Desde Furitos, Texas En esta vida no hay salida, solo más heridas Con el cuete en la cintura, siempre bien pila Y si me mira, se le borra la sonrisa I never gave one, fuck lo que la gente diga Pandillero, que momota sin semilla Desde morro, mi jefa ya se lo sabía Quiero el dinero, escalando hasta arriba Lo primero es lo primero, siempre la familia Contrabando, con mi raza controlando El dinero que se gastan pa' quebrar un cuadro And I know you, pano, chudos ain't about their life Get pop, start crying, ready to drop a dime De la tierra de la muerte donde yo empecé Todos venemos de abajo, nunca lo olvides Estás aquí, ahorita luego desapareces Estás aquí, ahorita luego desapareces If you my homie, act like you really know me I don't give a fuck about the money that you owe me El dinero va y viene, nada lo detiene Siguen hablando de mi, pero no de frente If you my homie, act like you really know me I don't give a fuck about the money that you owe me El dinero va y viene, nada lo detiene Siguen hablando de mi, pero no de frente Yo no hablo mucho, solo dejo que me hablen No les creo nada hasta que miro que lo hacen Ayer no levantó la placa en el territorio El vato se quebró en el cuarto de interrogatorio No que muy confiado, pano chudo Terminó volteado como un pinche cochoneado Todo paniqueado, pano chudo Ahora te das cuenta, no te saludé de mano Mantengo mi distancia, no llevo a nadie a la casa Pinches vatos transas, yo no les tengo confianza Mujeres falsas piensan que yo estoy pendejo Pero solamente me las cojo y las dejo Tienes ella en la tribuna Es la misma vieja que gozaba tu fortuna Yo por eso al chile homie no confío en ninguna Todo lo que hago me lo llevo a la tumba If you my homie, act like you really know me I don't give a fuck about the money that you owe me El dinero va y viene, nada lo detiene Siguen hablando de mi, pero no de frente If you my homie, act like you really know me I don't give a fuck about the money that you owe me El dinero va y viene, nada lo detiene Siguen hablando de mi, pero no de frente En esta vida no hay salida, solo mas heridas No hablo mucho, solo dejo que me hable En esta vida no hay salida, solo mas heridas No, 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 no hablo mucho, solo dejo que me hable Habla, habla, habla